Vamos a saludar a nuestro colega Rodolfo Rojas, especialista en lo que es la actualidad de Santelmo, de cara al partido que se viene el próximo sábado aquí en el Brigadier, partido por demás de trascendental para los dos equipos, tomando en cuenta en la posición que ostenta uno y otro equipo, y también porque es la recta final en este torneo de la Primera Nacional, de cara a lo que será luego el arranque del reducido, estos tres últimos capítulos del torneo de Primera Nacional. Rodolfo, ¿cómo te va? Buenas tardes o buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Claudio? Muy buenas tardes para vos, para todos así en la mesa, un gusto saludarlos, y bueno, y agradecer por estar al aire, ¿no? Un placer, gracias a vos también por atendernos y tratar de hablar un poquito ahora de esta actualidad de Santelmo, que como decíamos, ¿no Rodolfo? O sea, ese es un partido que puede comenzar a definir varias cosas, los dos equipos allí con 56 unidades, de cara en esta recta final, en estos últimos tres partidos de la Primera Nacional, tratando de comenzar, ¿por qué no?, a definir cada uno, definiendo sus intereses deportivos, de tratar de ir asegurando una posición en lo que será el octogonal. ¿Cómo lo está viviendo todo esto Santelmo? Sí, la verdad que, como bien vos decís, es un partido trascendental y sabiendo que falta tan poquito para terminar, ¿no? Y aquí el más quedarán dos fechas. Un partido muy importante, creo que uno de los más importantes, más allá de que fue Chicago y Morón, un clásico, el puntero con un alicaído deportivo Morón. Pero hablando de este partido, creo que los dos van a jugarse por entero porque están ahí, ¿no? Están muy cerca de meterse totalmente en el reducido, teniendo en cuenta que están cerca del Deportivo Madrid, de Gimnasia de Mendoza, un poquito más alejado de Aldo Civi, y de Chicago, que es el puntero. Es un partido muy trascendental para el candombero, en lo particular, hablando de Santelmo, porque viene de dos derrotas consecutivas inesperadas, ¿no? Con Atlanta como visitante, en un partido donde Santelmo no jugó para nada bien de lo que venía haciendo, y el otro de local hace muy poquito, en la Isla Maciel, ante Almirante Brown. Sí. Entonces también decayó su rendimiento, ¿no? Y mucho hemos hablado de algunos partidos que se dio con Santelmo en algunos encuentros, del tema fallos arbitrales. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. A ver, en lo particular y en lo personal, yo creo que en varios partidos se lo ha perjudicado al equipo candombero. La gente también así lo hace sentir en el estadio cuando, bueno, ahora volvió la gente, los socios más que nada, a la Isla Maciel, pero lo hizo sentir, ¿no?, en distintos partidos, teniendo muy discretos arbitrajes algunos de los pitos que ha tocado dirigir al candombero, tanto de local como de visitante. Pero más allá de eso, Santelmo supo sobresalir y ganar distintos partidos. Yo creo que el rendimiento de Santelmo, como bien se preveía, o al menos yo preveía, pensé que por ahí iba a decaer en las primeras 16, 17 fechas jugadas, cuando el torneo está prácticamente terminando la primera rueda y que le suele pasar a varios equipos. Pero bueno, le ha tocado perder rendimiento en estos últimos dos partidos, luego de haber ganado a defensores unidos de Zárate sin público, luego de haber ganado otro partido también jugando fuera de su estadio y sin público ante Tristán Suárez. Creo que ha sentido también el esfuerzo físico, algunas bajas, algún expulsado. Se sintió también la ida del mejor jugador de Santelmo, Adrián del Toto Fernández, ahora a lo último, porque no se había notado tanto. La ida a Peñarol de Montevideo. A ver, y con este panorama y cómo ha sido el andar, lo está haciendo el andar de Santelmo en el torneo, que comparte posición con Colón allí con 56 unidades, que como decías también, obviamente hay que comenzar a especular resultados de los demás rivales, y si uno analiza, que hasta incluso pensar, ni siquiera en Gimnasia de Salta, que es el último que está ingresando, sino en Mitre, que es el primero que está quedando afuera con 50 unidades, hasta incluso, hasta por ahí un resultado negativo de Mitre y un posible empate aquí, más allá de que obviamente el objetivo de los dos es ganar, porque el que gana ya se va a meter de lleno en lo que será pensar en el reducido. ¿Cómo llega Santelmo justamente en lo que tiene que ver al tema formación de equipos? ¿Hay alguna definición de lo que pueden ser los 11 titulares para el fin de semana? Sí, yo creo que más o menos, más o menos no, yo creo que Alfredo Grela tiene muy claro lo que quiere para estas últimas fechas, y más que nada para enfrentar a Colón de Santa Fe, y como bien vos decís, por ahí sirve un empate, pero yo creo que Santelmo va a ir como fue a todas las canchas, más allá de estos últimos partidos de haber caído derrotado, creo que va a ir a buscar el partido intensamente desde el minuto inicial, y teniendo en cuenta que vuelve Lorito González, un balbarte en la defensa como marcador central del equipo candomero que no pudo estar en el partido anterior con el mirante Brown por la expulsión, y tratar de suplir la expulsión que tuvo la semana pasada, ¿no? Con Polachi. Sí, pero más o menos yo creo que el equipo va a ser prácticamente, como te digo, sufriendo la expulsión de la moza, de Agustín la moza, ahora lo recuerdo, también jugador muy importante como marcador central, yo creo que sí, ya tiene prácticamente todo definido, ha demostrado esta semana más allá en lo futbolístico, y hasta hace una hora y piquito atrás, que metió mucho ánimo como lo venía haciendo Alfredo Obrela en lo que va del torneo, más allá de meter mano en lo futbolístico, en lo táctico, en lo estratégico, trabajó también en lo emocional para levantar a un equipo candombero que todo el mundo habló hasta hace dos fechas atrás. Y con este panorama entonces que brindás de lo que ha sido la actividad incluso en el día de hoy, la formación para jugar el sábado. Yo creo que va a salir con Bustos, Vallejos, González, Polachi, Ayala, Franco Ramírez, Rodrigo González, Barreto, Cosi y Diego Dienos. Los once que prácticamente ha jugado todo el torneo, bueno, sacando, ya te digo, a la moza que lo ha expulsado. Pero prácticamente venía siendo un equipo totalmente de memoria. Recuerdo allá, por la fecha 16-17, cuando jugó en la isla Maciel con Colón de Santa Fe, que lo dirigía Iván Delfino, donde ganó con goles de Ayunta y Hernán López. Solamente tres jugadores no van a estar presentes en el once. Claro. La Artirigoyen, que seguramente va a ir al banco. Ayunta, que se fue a Temperley, quien hizo el gol en ese encuentro. Sí. Y el Toto Fernández, que está hoy en día en Peñarol de Mochivideo. Rodó, completísimo el informe, agradecerte y seguramente vamos a comenzar contigo mañana en este mismo horario, si se puede. Muchísimas gracias, un abrazo grande para ustedes. Y bueno, que sea un partido interesante, lindo, que la gente pueda disfrutar de este partido del día sábado, que yo creo que es uno de los más importantes del torneo. Sí, de la fecha seguro, tal vez. Y bueno, como decimos, esperando los resultados, que por ahí alguno de los que está arriba, Deportivo Madrid, se caiga, que tiene un partido también embromado con Atlanta, Gimnasio de Mendoza con un Témper que también está levantando vuelo. Y los de arriba, Ando Cide que enfrenta a DF, Chicago en su clásico con Morón. Y ya llegamos a las últimas dos fechas, todo muy apretado como hasta la fecha anterior. Así que todavía creo que hay que esperar esta fecha para poder llegar a definir, a ver si Chicago juega la final con ya el que sabemos que está en la zona de San Martín de Tucumán. Y bueno, o Aldo Cibi, porque también hay que ver que Santelmo tendrá que jugar con Aldo Cibi en la última fecha de visitar. Y que puede definirse. Y que se pueden definir muchísimas cosas. Ya sea en esta fecha o en la próxima fecha, ¿no? En el fútbol no todo está dicho. La gente de Santelmo tiene todavía muchísimas esperanzas, más allá de que está a cinco puntos ahora de Chicago y que perdió esas dos oportunidades en donde quedó, en donde podría haber quedado como único puntero, más allá de los tres puntos que le había sacado la asociación del fútbol argentino, que igual es la disciplina, ¿no? Así es, en rodó. Abrazo y hasta mañana, ¿te parece? Me parece bárbaro. Un abrazo enorme para vos y para todos allí. Abrazo enorme.